Fiesta del Martirio de San Juan Bautista 29 de Agosto El Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 17 al 29 En aquel tiempo Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre qué le pido. Su madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue lo que decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tetrarca Herodes, antipas hijo de Herodes el Grande, confunde a Jesús con Juan Bautista resucitado. La descripción del martiro de Juan muestra la crueldad a la que llegan los poderosos, para callar la conciencia crítica de los profetas de todos los tiempos. Herodes priva a Juan de su libertad, impidiéndole continuar su actividad. Herodes no le importa de la opinión del pueblo, que veía en Juan un enviado de Dios. Sin embargo, aunque es Herodes quien da la orden de encarcelar a Juan, otra persona lo ha instigado a hacerlo, Herodías, mujer de su hermano Filipo, a la que Herodes se había tomado por esposa. Pues Juan le decía a Herodes, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermana. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías tenía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo. Juan no era parcial con los poderosos y denunció esa injusticia. Juan apela a la ley que prohíbe ese matrimonio. Herodías es sensible a esta denuncia. Ella es una adúltera. La denuncia de Juan desacredita ante el pueblo el poder político y puede crear una fuerte opinión popular contra Herodes que provoque la intervención romana o que decida a Herodes a despedir a Herodías. Esta teme por su posesión. Juan es una amenaza para ella. Herodías se propone quitar la vida a Juan, pero hay un obstáculo a su propósito, el temor que siente Herodes por Juan, al que considera un hombre justo, es decir, la conducta agradable a Dios y aprobada por él, un profeta. Conociendo la hostilidad de Herodías, Herodes protege a Juan de sus maquinaciones y no consiente darle muerte. Es más, se siente atraído por Juan. Habla familiarmente con él y lo escucha con gusto, aunque no deja de exigirle que se separe de Herodías. Herodes queda entre la espada y la pared. El peligro para Herodías es extremo. Ella no respeta al profeta. La ocasión llega cuando Herodes dio un banquete a su corte y a sus oficiales y a la gente principal de Grelea por motivo de su cumpleaños. Es la ocasión propicia para que Herodías cumpla su designio de matar a Juan. Todo lo que sigue está por consiguiente preparado por ella. El banquete de cumpleaños será para los judíos una costumbre pagana. Se celebra la vida de Herodes, el poder absoluto. Ahí están los representantes de todos los estamentos del poder. Su corte son probablemente los gobernadores de distrito, poder político y asociado y dependiente del de Herodes. La muchacha representa al pueblo sin voluntad propia y juguete en manos de los dirigentes. Herodes, muy complacido, se compromete solemnemente a dar un premio a la muchacha, dejándolo a su arbitrio. El rey se considera dueño de todo y con poder para todo. Cualquier cosa que me pides, dice, aunque sea la mitad de mi reino. Promesa desmesurada. Ella fue a preguntarle a su madre qué le pido. La madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha que no tiene voluntad propia muestra su total dependencia. Herodes va a preguntarle a su madre. La propuesta se hizo a su hija, pero decide la madre que busque eliminar a Juan. Por medio de su hija somete a Herodes, exige, quiero que se cumpla mi petición sin tardar. El banquete de aniversario que pretendía celebrar la vida se convierte en banquete de muerte. Herodes estimaba a Juan y sabe que lo que le pide no es solo una injusticia. Pero el rey no quiso perder su prestigio, pues está de por medio de los intereses de poder. Y no hay ninguna reacción por parte de los invitados. Al rey le está permitido todo, es dueño de la vida de sus súbditos. La madre consigue su propósito, a callar definitivamente la voz del Bautista. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.